De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú quieres divertirte, porque tú quieres callar nuestro amor Escuchas, Buscando América, con Jorge Carrión Bien amigos, continuamos aquí en Sintonía 1420 con más de este programa especial Dedicado a Gilberto Rocío Bravo, un homenaje a lo que es su memoria musical, cultural Aquí en tierras olivarianas Y conversamos, bueno, en la parte, tal vez, anecdótica En la parte seria de lo que puede ser la vida de un artista Que situaciones, por ejemplo, se vivieron ya dramáticamente Cuando él comenzó a convulsionar Y más adelante se recuperó Realmente esta recuperación parecía Incluso en la entrevista que le hace Cecilia Barraza Parecía que era contundente, ¿no? Porque se veía rebosante de salud Pero ¿qué fue lo que pasó? Él se recupera de su lesión en la cervical Antes había tenido una lesión en la columna lumbar también Pero el cáncer que se lo lleva es otra cosa totalmente distinta Él tenía unos problemas en la cervical y se le operó y quedó muy bien Pero entonces después se le descubre el cáncer de próstata Pero ya en su estado terminal, precisamente No había... No fue detectado antes Bueno, mira Yo te lo puedo explicar hacia grandes rasgos Gilberto, con tiempo que ha sentido los dolores Él fue a verse, pero nunca le salió el cáncer Nunca le salió ni en la radiografía Y le hicieron una, este... Una hasta resonancia Pero nunca le salía a Gilberto O sea que tenía el cáncer, pero él tenía los dolores Y después empezaron los dolores más fuertes Y él con las pastillas Después se quedaba en la casa, en su casa Salía a veces poco Poco yo lo iba a ver Pero ya, como tú dices Sería la parte más seria, más convulsionada de su... De esta enfermedad Que se lo llevó desgraciadamente Empieza él Después que nosotros llegamos un 29 Nos fuimos a Valencia el día 29 Habíamos trabajado 28 de julio en la plaza de Chacao para el aniversario El 29 fuimos a Valencia Y en Valencia se sintió muy, muy, muy Cuando nosotros hemos llegado acá Cada uno se iba a su casa Entonces ahí es donde Gilberto me llama y está en el urológico Y de ahí para adelante Ya, ya fue Ya la metástasis Se lo comió día a día Los dolores Mucho despeso, estaba muy delgado Pero muy lúcido de todas las cosas No recordaba cosas A veces anécdotas, nos reíamos Porque era muy amante del tango Muchos amigos lo visitaron Más que nada lo llamaban por teléfono Pero él hasta el final, hasta el final En su lucidez agradeció a todo el mundo Que se había preocupado por él Pero ya no había nada que hacer Y él desgraciadamente desaparece Pues un 24 de noviembre Y él vino al mundo en octubre, ¿no? ¿Un 15 de octubre? Él vino el 15 de octubre del 1938 Ajá ¿En Lima, en Breña? ¿O nace en el interior? No, 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 no Gilberto nace en Lima Pero no recuerdo exactamente Pero él fue muy joven a Breña Uy, muy jovencito Y para él su barrio toda su vida ha sido Breña Ajá Por ahí mencionan de que es la El distrito de los criollos, ¿no? De los cantantes de los criollos Sí, parte de los nuevos criollos Tú sabes, Barrio Salto Son mucho más antiguos Son mucho más antiguos Pero ellos tuvieron Fueron apoteósitos en esa época ¿Tú crees que si Gilberto no hubiese venido a Venezuela Y se hubiese quedado allá Hubiese tenido tal vez El arraigo popular que tiene El Rocco Gámez Miguelito Barraza Ya lo tenía Sí, a pesar de que se vino para acá La popularidad de ayer Pero si se hubiese quedado Hubiese tenido la vigencia Hubiera mantenido la popularidad Pero él a las finales Después que él sale de la Peña Ferrando Él se dedicaba mucho más Mucho más A la música O sea, a los criollos Y fue extraordinario en eso, ¿no? Y la oportunidad de venir a Venezuela Fue muy grande Y se quedó ahí El humor El humor fue lo que Tal vez lo dejó un poco de lado ya Al enfrentar a un público diferente Como es el venezolano Recuerdo que en una oportunidad Visitó Miguelito Barraza Por ejemplo Caracas, ¿no? Y en ese tiempo Cayito Ponte tenía Cuéntame ese chiste, creo Y él contaba O sea, entre nosotros Él revelaba, decía Que le resultaba un poquito difícil Hacer los chistes Porque había que entender un poco La jerga venezolana Y si yo le aplico la jerga peruana No me van a entender Entonces Él antes de contar el chiste Tenía que contárselo prácticamente a Cayito Y Cayito era el que le decía Sí, sí, está bien Sí se entiende O cambiar los términos O cambiar el término Ajá Entonces Desde ese punto de vista Quizás Gilberto Tal vez Por eso que Al final se quedó con la música Y el humor No fue su fuerte Aquí solamente desarrolló la música La música El humor Era entre nosotros Desarrolló la música Y cultivó grandes amistades aquí Igual que cuando lo recibieron allí La resurrección fue apoteósica La respuesta de todos los músicos Allí en Lima Mira Refiriéndome a lo que tú estás hablando Dante Este Yo fui la persona Que tuve el honor De llevar a Gilberto En el último vuelo Que hizo a Lima Él estaba consciente A qué se iba a Lima Y ese fue Te voy a decir El viaje más placentero Que yo he tenido A pesar de la De cómo estaba Gilberto Porque desde que el avión despegó Este Habrá dormido 10 o 15 minutos Después eso era una risa Y risa risa Hasta que llegamos a Lima Y Yo me sorprendí bastante De la cantidad de gente Que lo estaba esperando En el recuerdo Así es Una cantidad No estoy hablando De 10 o 20 personas Me quedé Atónico Me lo quitaron de la mano Y tuve Este Solo Anoté en el teléfono De un puñado de él Y le dije Mira Dame el teléfono Y yo te llamaré Después Ya no me voy a ver Y yo soy fulano Y tal Ah sí Sabemos de usted Al día siguiente Después te lo volví a ubicar A Gilberto Ya en el hospital Y para completar esto Y disculpa Antes que se me vaya Tú sabes que Gilberto Nunca se hizo Su examen De tróster Por los chistes ¿O por qué? Sí Escúchame Entonces Cuando estamos en el avión Este Me dice Sobrino Tú sabes que Nunca me he hecho esa vaina Sí Quiero yo ser Te voy Pero me voy Invicto Ok O sea Él fue fiel a su chiste Y lamentablemente Eso fue lo que se lo llevó Dentro de lo que se Conversa A veces Sobre un personaje Que ya no está Dejó herederos Hay alguien que por ahí Tal vez tenga la chispa De él No sé Bueno No tanto como la chispa Pero su hijo Beto Que está en Udinese En Italia Tiene la misma chispa Es más El hijo de Gilberto Me dice Sobrino A mí Él viene siempre Aquí a Venezuela Y yo Tenemos la suerte De que siempre Tenemos contacto Dante Nos avisa Que viene Y entonces lo recibimos Y bueno Pasamos ratos Muy muy bonitos Con él El año pasado Estuvimos en un restaurant En la Guaira Con Dante Corona Otros amigos más Que viven en la Guaira Con el hijo Las nietas Y el esposo Del hijo de Gilberto Y pasamos una noche Bastante agradable Porque nos acordamos Bastante de Gilberto Cosío Sus anécdotas Y fue una noche Bastante Bastante Buena Si Él tiene El carácter La simpatía De su padre Tiene como 33 años 40 Solo un hijo No Tiene una hija También Ah Bien Dos Una pareja Sí Ok Y ya para terminar La recomendación A aquel que lo quiera recordar Más allá de lo químico ¿Cómo lo debe recordar Estructuralmente En Gilberto? Porque químicamente Seguramente Siempre se desacuerdan De Gilberto Cuando están en algún lugar Disfrutando de una boya Bueno Yo lo recuerdo siempre Como un gran amigo Un gran compañero Un caballero En toda la extensión Yo jamás lo escuché A Gilberto En dos años Pero lo he conocido Hablar mal de nadie Jamás 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 Era pero increíble Jamás tuvo un comentario negativo De otra persona ¿Tú, Fernando? Bueno, yo te lo digo En el aspecto como músico Como amigo Como compañero Todos aquellos que hemos tenido La oportunidad de trabajar Con Gilberto Debemos de recordar En una calle En un local Un restaurante Donde ha trabajado Y aquí tocamos Con Gilberto Mira, Gilberto Nos enseñó esto Estas son las letras Verdaderas De un barco Un bolero Que Gilberto Nos enseñó Y lástima Que se haya ido O sea, recordarlo De la manera De la manera Más Más hermosa Que puede haber Y llevarlo siempre Dentro del corazón No solo Recuerdos Allí en la mente Sino Algo más profundo Llevarlo en el corazón Y decirle Gracias, Maestro Gracias